¡Suscríbete! Está entrando el intermedista y botó la pelota. Va para tercera Díaz. Para segunda Iván Castillo. Lo está mandando para la goma. Viene el disparo al corredor y anota. Que será el último partido. Batazo de fly profundo para el left field. La bola atrás, atrás. Choca contra la pared. Ya viene anotando Iván Castillo y Taylor Ward. Está llegando a segunda. Frank tirándola al tercero y esponchado. Le engañó con el picheo rompiente. Frank tirándola al tercero y esponchado. Saca batazo de fly profundo. Pero Rayfield está buscando hacia atrás. Ya le llega y hace la jugada. Línea fuerte de Head. Buscando el corte de Lagares. Cortó la pelota. Paulino va a Rupa. Segunda. Va el disparo al corredor. Y llegó quieto. Lea Maya. Tiró a tercera y llegó quieto. Sin necesidad del tiro a tercera de Maya. Y se envasa también Austin Williams. En jugada de selección. Levantazo bueno para dos. Ronnie Pisoa primera. Out en primera. Nota en carrera. Ronnie Paulino. Línea a las manos. ¿No tienes que brincar? ¿Para qué? Sí. Para los Messi. Entre Wright Centrafil. Está buscando Melky Messi. La captura. Ly corto. La búsqueda del Intermedista. Viene hacia delante. Rosario la bola pica. Línea. Línea de Head para el Prado Derecho. Línea. Línea de Head para el Prado Derecho. Línea de Triunfel. Y se produce al lado por la vía. 5-3. Fly altísimo. Ya le está esperando Ward. Para terminar la entrada. Fly altísimo. Ya le está esperando Ward. Ike. Fly tirándola al tercero. Y es punchado. Matazo de Fly en el infield. Le está pidiendo Willy Castro. Y la captura. Bola de Piconazo y se la robó fácil. Fly tirándola al tercero y es punchado. Y otra vez. Fly tirándola al tercero. Es punchado al disparo. Y es. Out en segunda. van las gares en el círculo de espera claro, en claro estamos para ti por tercera afilea a Triunfeld por la vía 5-3 saca abatazo de fly profundo al prado central, está buscando mente y mesa ya le llega García, machiconcito afilea al lanzador y consigue un inning fácil por tercera la perdió Gory, le quedó cerca y no la pudo ahora de frente a Cruz el tiro es abierto pero logró tocarlo por segunda, fácil para Willy Castro, dos outs de frente a Cruz sin problema la vía 63 straight tirándolo al tercero y esponchado al izquierdo, straight tirándolo al tercero y esponchado patazo de fly, ya la está esperando Jimmy Paredes y la captura bajito el pincheo la cuarta mala y transferencia para Willy Castro fly altísimo hacia adelante Melky Mesa y la captura línea fuerte para la línea fuerte para el left field pero las manos de Melky Mesa y hace la jugada tiene el tiro rápido y se tiene que dar straight tirándolo al tercero y esponchado de Paterson field deja Willy Castro out por la vía 4-3 patazo peligroso la está buscando Melky Mesa ya le está llegando y hace la jugada primera primera out del inning patazo de hit para el left field el rolling por segundo es bueno para dos al short uno a primera doble matanza por la vía 4-6-3 straight tirándolo al tercero y esponchado straight tirándolo al tercero y esponchado chequeando el swing lento por segunda ahí está Willy Castro por la vía 43 bueno la pelota lo golpeó la perdió va a tirar la segunda y de todas formas out en segunda fácil para García 4-3 straight tirándolo al tercero y esponchado straight tirándolo al tercero y esponchado straight tirándolo al tercero y esponchado línea de hit al bravo central línea de hit al bravo derecho cortó Jimmy viene para la goma el corredor viene el disparo y el hombre es quieto la bola se escapa viene Rodríguez también para la goma y es out en el home play alto el picheo la cuarta mala y transferencia y viene el picheo de Soto straight tirándolo al tercero lo engañó con el rompiente y esponchado en cinco turnos la perdió va para segunda y está llegando straight tirándolo al tercero y esponchado straight tirándolo al tercero esponchado tiene que completar Francisco Peña y se produce al lado y de esta manera finaliza el partido con victoria en 14 entradas para las aguilas y de esta manera y de esta manera